Gracias. Adelante. Con permiso. Te toca. Pase. Sí. Ángela Gutiérrez, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a hacer un piquetito. Esto es para que tú y yo estemos bien. Pero no te va a doler. ¿Me ayudas a levantarte, por favor? Sí, claro. Bien. Va a hacer solo un piquetito. Sí. Listo. Eso es todo. ¿Me ayudas a tomar? Sí, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por recibirme. Sé que tienes consultas, pero no te molestaría si no supiera que fuera importante. ¿Qué pasa? La operación de Memo. El hijo de luz no salió bien y... Ángela, ¿te sientes mal? No. No. Como te decía, la operación de Memo no salió bien y creo que podría ser un candidato para ser paciente de la Fundación Vega. Sí, yo también ya lo había pensado. Pero no dije nada porque sé que Luz y su marido habían decidido otra cosa. Creo que es buen momento para que busquen otro camino. Bueno, ¿puedo decirles que vengan a buscarte? Sí. Sí, está bien. De hecho, por favor, llévales estos folletos de la Fundación Vega. Perdón. Diles que entre más pronto vengan va a ser mejor. Ángela. Ángela, ¿te sientes bien? Ángela. 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 Dios mío. Ven, ven, ven. Vamos. Ven. Dios mío, ¿qué pasó? No sé. Pero la presión muy baja. Pásame, por favor, unas almohadas. Sí, sí, doctor. También voy a necesitar solución glucosada. Necesitamos estabilizarla. Sí, doctor. ¿Doctor? ¿Qué? Está sangrando, es el bebé. ¿Qué pasa? Ey, 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 Ángela, por favor, por favor, por favor, no te muevas. Es tu bebé. Está sangrando. Dios mío. ¿Dónde está la doctora Romani? Está en una cesárea de emergencia y el otro ginecólogo está de vacaciones. Vamos a aplicarle doble dosis de progesterona. Tenemos que parar esto. Sí, doctor. Ey, ey, Ángela. Es mi bebé, Dios mío. Sí, yo sé. Ángela. Escúchame, tú eres enfermera profesional. Tú sabes lo que va a pasar si entras en pánico, por favor. Trata de estar quieta y lo más serena que puedas, ¿sí? Ayúdame, Leonardo, por favor. Salva a mi bebé. Sálvalo. Acaray. ¿Se fue? Acaray. Órale, ¿quién se acabó el agua? Adela, ¿cómo está? La verdad es que vine a comer a la casa porque desde que está usted aquí no me gusta comer fuera. Siéntese, don Gerardo, ahorita le sirvo la comida y ya está lista. Muchas gracias, Adela. ¿Está usted bien? ¿Alguien la volvió a molestar con eso de las joyas? Señor, me va a perdonar, pero esta es la última comida que le voy a hacer. No entiendo, Adela. Es que me voy, señor. Ya no quiero trabajar aquí. ¿Pero por qué? No es necesario, no se apresure. Sí lo es. Mi hija y yo seremos pobres, pero no somos unas ladronas. Y la verdad, yo no voy a permitir que me humillen y me ofendan más. Por eso renuncio. ¿Qué crees? Que si todo sigue como hasta ahora, es muy probable que mañana mismo podamos comenzar con tu rehabilitación. ¿Qué te parece, eh? Me encanta la idea. Mira, podríamos comenzar con apretar pelota con los talones, por ejemplo. Eso le va a dar a tu motricidad y le va a elevar el tono muscular a tus piernas. Clarita, ¿me estás escuchando? Te estoy mirando. ¿Ok? Quiero que te tomes esto en serio. Es importante para que des tus primeros pasos. Darío, el único paso que yo quiero dar es este. Mi bebé está vivo. ¿Qué pasa, doctora? ¿Sucede algo malo? Afortunadamente, el doctor Santillana hizo lo necesario mientras yo no estaba. Pero la hemorragia no para y el latido del bebé es muy débil. ¿Y eso qué significa? Que tienes una amenaza de aborto. Y tu bebé está en riesgo de morir. No, 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 no Gracias.